Hola, hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando sobre ex coin el mercado de ex coin y como nosotros podemos aprovecharnos de este tipo de plataformas para vender nuestros bitcoin y incrementar el precio de ellos por un 15% más y obviamente generar más dinero con nuestros bitcoin yo realmente no pensé que esta subida bitcoin iba a ser tan rápida sino obviamente hubiese aguantado un poquito más esos bitcoin que yo tenía la venta que se han vendido extremadamente rápido realmente si les digo que se ha incrementado muchísimo la demanda de bitcoin y yo que estoy en este tipo de plataformas que siempre estoy vendiendo una cantidad importante bitcoin de verdad les digo que se ha incrementado muchísimo la demanda y prácticamente todos los días ahora estoy obteniendo ganancias gracias a ex coin igual en otros vídeos estén muy pendientes del canal por favor suscríbase a este canal porque vamos a hacer mucho dinero con esta plataforma vamos a tratar de darles la vuelta e invertir en algunas cosas y luego pasar otra vez a ex coin y x coin nos dé el 15% más o el 10% más porque han cambiado un poco las cosas desde que yo le presenté esta plataforma pero realmente estamos ganando muy buen dinero con esta plataforma de ex coin pasando nuestros bitcoin a paypal ok esta plataforma lo que hace es vender nuestros bitcoin a un precio un poquito superior a lo que está en este momento coin market cap que ahorita les voy a mostrar acerca de eso y de paso nos da un 15% adicional de el precio ok entonces si nosotros vendemos un bitcoin no nos dan 8.047 dólares que es lo que vale actualmente sino que nos dan 8.047 más el 15% o más el 10% que han cambiado un poquito las políticas en ese en ese caso para esta plataforma como ven acá el precio en ex coin está a 8.047.89 en estos momentos por lo cual si alguien compra ahorita bitcoin tiene que ser justo a este precio pero de paso ex coin le gana un 10 15% vean que este precio está a 8.047 y seguimos a la plataforma de coin market cap que es la que registra quizás el promedio móvil de todas las casas de cambio en este caso bitcoin hoy día está 7.948 justo cuando estoy grabando este vídeo está a este precio y vean que en ex coin la venden quizás por unos 50 a 100 dólares más cada bitcoin ok de paso de el incremento que nosotros le ganamos porque esta plataforma vende nuestros bitcoin como ya les dije por un porcentaje mayor ok en este caso vamos a hablar de ex coin y de la subida realmente importante que ha tenido este mercado sé que muchos de ustedes nos lo han agradecido por presentarles esta plataforma porque han hecho mucho dinero pasando de ex coin a paypal y de paypal suben a sus cuentas bancarias compran en coinbase luego van a ex coin otra vez y así van en muchas han mantenido ese negocio bastante rentable porque claro que es como darle la vuelta al dinero y terminas teniendo bastante resultados yo voy a tratar de hacer algo así en este canal quizás no con cuenta de banco porque estoy medio limitado por ese tema pero lo voy a hacer de una manera más quizás más simple con algunos brokers a ver cómo nos va saliendo la jugada pero sé que vamos a hacer dinero así que por favor quédense en este canal y por favor suscríbanse a monitor btc porque vienen cosas buenas vienen cosas buenas con estas plataformas y vamos a ver cómo le damos la vuelta el dinero para hacer quizás un poquito más rentables en este caso yo les cuento que vendí mis bitcoin hace un tiempito cuando estaba presentando esta plataforma más o menos hace un mes realmente el precio del bitcoin aumentó demasiado rápido pero vean que acá yo les ponía que en ex coin podíamos ganar un 15% de rendimiento adicional en nuestros bitcoin realmente yo no me esperé que el bitcoin tuviese este incremento de precios tan alto realmente no me lo esperaba pero vean que yo en este momento en la en que estaba actualizando un poco lo que sería esta plataforma y diciéndoles cómo era que funcionaba vean que yo en este momento tenía 404 dólares que eso representaban 0.1 btc que desgraciadamente vendía un precio de 3.900 4.000 dólares ojo que este precio al que yo vendí yo igual le gané muchísimo dinero porque estamos hablando de que este balance que yo tenía en bitcoin era todo de ganancias que yo obtenía de brokers ok entonces quizás estas ganancias que yo iba obteniendo de brokers yo las iba depositando acá en ex coin acá hay un depósito de 170 que hay otro de 100 tuve varios depósitos que iba haciendo de los brokers iba depositando poco a poco en ex coin y ex coin me daba a mí el 15% adicional por ese por esos bitcoin que yo depositaba entonces yo tenía 0.1 bitcoin a mí me pagaban el precio de 4.000 que estaba en ese entonces 3.982 más un 15% y yo le ganaba más a parte del rendimiento que yo podía obtener con robots de trading totalmente automático en forex con los brokers yo de paso le ganaba con ex coin un 15% adicional entonces quizás incrementaba muchísimo mi capital en dólares y lo bueno es que claro yo siempre terminaba obteniendo muchísimo más dólares de los que yo realmente ganaba en el mercado forex pero desgraciadamente en este caso el bitcoin ha subido realmente mucho desde que yo hice este video hace un mes cuando el precio estaba alrededor de los 4.000 dólares hoy día como les dije aquí en CoinMarketCap el precio está arriba de los 4.000 dólares pero muy por arriba está el doble del precio que yo iba vendiendo esos bitcoin está en 8.000 por lo cual si yo hubiese aguantado esos bitcoin en este momento que tenía 0.1 en este momento ya tendría 800 dólares lo que pasa es que uno tampoco es adivino y también ese es el dinero que yo necesito obviamente para la vida cotidiana y no lo puedo permitir dejarlo por ahí mucho tiempo siempre necesito que se vaya vendiendo para yo ir cobrando y poder utilizar ese dinero pero tengan en cuenta que este tipo de plataformas nos hacen ganar todavía un poquito más dinero aparte del rendimiento que nosotros obtenemos con los brokers también es muy importante que este tipo de brokers se pueda depositar y retirar en bitcoin yo acá abajo en la descripción le dejo un broker llamado Roboforex en el que ustedes pueden depositar en bitcoin trabajar en moneda fiat en dólares en euros incluso también pueden trabajar en bitcoin pueden abrir cuenta en bitcoin allí y luego retirar esas ganancias en bitcoin esto obviamente todos siendo trabajando en el mercado forex nosotros por lo menos lo hacemos con robots de trading pero ustedes lo pueden hacer de forma manual o como ustedes prefieran yo realmente si prefiero ir sacando ganancias todo en bitcoin porque claro que con bitcoin aunque a muchos no les gusta porque es una moneda que fluctúa mucho de valor como les dije de un mes a otro subió de 4.000 a 8.000 a mí esas fluctuaciones me ayudan mucho porque termino generando muchísimo más dinero del que yo realmente tenía imagínense que ahora que el precio está en 8.000 yo estoy tratando de vender siempre las cantidades que puedo cada vez que puedo retirar de los brokers y vender lo hago porque claro que me conviene muchísimo estos precios de bitcoin porque estoy obteniendo muchísimo más rentabilidad antes obtenía por mi bitcoin 4.000 dólares ahora obtengo 8.000 dólares la tasa obviamente incrementó bastante y de eso también vengo a hablarles un poquito hoy en este caso xcoin antes nos pagaba 15% como mínimo en este vídeo se los hago saber 15% de rendimiento de los bitcoin pero en este último mes han cambiado mucho las cosas no sé si es que ha aumentado demasiado la demanda y entonces ellos han tenido que bajar un poquito los rendimientos en realidad no sé cuál es la razón principal de todo esto pero cuando nosotros vamos a la parte de lending offers que acá en inglés la traducción es como prestar nuestros bitcoin pero en realidad nosotros no lo estamos prestando lo estamos vendiendo las personas nos compran esos bitcoin a esta tasa de interés y nos pagan de una vez a paypal o sea no estamos prestando los bitcoin lo estamos vendiendo literalmente en este caso como ven ya xcoin me deja vender el precio de bitcoin solamente con un 10% lo que hace esto es que se venda el bitcoin súper rápido como ven en la pantalla de activity que ya se los voy a pasar otra vez el bitcoin cada vez que deposita siempre termina vendiéndose rápido prácticamente el mismo día porque hay mucha demanda en este momento y claro si ponemos intereses de lo más bajito que se pueda quizás se vendan más rápido como ven acá si yo pongo 9 en esta en esta parte él me va a decir que yo nada más puedo vender mis bitcoin arriba del 10% o sea mis bitcoin se vende en este caso a un precio de 8.042 más el 10% ok entonces en este caso el precio del bitcoin al que yo estoy vendiendo es a 8.800 ok entonces claro que yo le gano muchísimo más de lo que a lo que está el mercado por eso les dije en el vídeo anterior que también se los estaré dejando abajo en la descripción por si quieren revisarlo acá yo les digo la manera en la que la mayoría de las personas de eeuu hacen mucho dinero con esto porque ellos tienen cuentas bancarias por ejemplo en bank of america en citibank que ellos pueden depositar directamente dólares pero moneda fiat en el mismo instante en que depositan pueden hacerlo por coinbase y ellos esos bitcoin los tienen prácticamente inmediatos en menos de una hora dos horas ellos pueden comprar dólares a bitcoin en un momentico y luego esos bitcoin pasarlos a x coin y ganar un 10% un 14% de esos bitcoin claro que se tiene que mantener a una tasa más o menos promedio para que ellos le puedan ir ganando dinero y después que ellos vayan metiendo esos bitcoin todo ese ingreso le llega a paypal y luego suben de ese dinero de paypal lo suben a sus cuentas otra vez del citibank de bank of america entonces claro que ganan muchísimo dinero ganan muchísimo muchísimo dinero y en la época cripto del 2017 mucha gente hizo dinero así porque claro era muy rentable compraban bitcoin a 10.000 lo vendían a 10.000 más el 10% y imagínense por cada bitcoin que iban comprando iban obteniendo ingresos prácticamente sin hacer nada solamente comprando bitcoin en coinbase y pasándolo a x coin que se vayan que se fueran vendiendo esos bitcoin dentro de estas plataformas en este caso ahora este 15% ya se puede convertir en un 10 incluso puedes venderlo a un 15 yo trato de siempre venderlo al mínimo para que los bitcoin se vendan rápidos porque como ven este es una criptomoneda que tiene bastantes fluctuaciones entonces como también puede subir puede bajar yo realmente como les digo necesito este dinero y siempre necesito que se venda rápido entonces en este momento tengo a las personas de rating 4 y rating 5 que me paguen un 10% de interés estas son las personas que más verificación tienen y que más han comprado en x coin entonces estas personas son muy fiables a la hora de venderle los bitcoin como estamos trabajando con paypal y paypal es una plataforma bastante difícil donde prácticamente los compradores son los que siempre tienen la opción de echarnos las ventas para atrás para no tener problemas yo les recomiendo que siempre usen el 4 y el 5 para vender bitcoin porque con estas personas muy pocas veces van a tener problemas cosa muy diferente que pasa cuando ustedes le venden a las personas de rating 1 que prácticamente esas personas no tienen verificación y como no tienen verificación ellos pueden aprovecharse comprar esos bitcoin y después echarle las transacciones de paypal para atrás y eso claro que es un problema porque después le tienen que decir a x coin mira me echaron esta transacción para atrás x coin les va a decir bueno mira pongan esta alerta de disputa en paypal para que ustedes puedan ganar esa contraparte pero bueno quizás en ese trajín ustedes pierden tiempo y pierden dinero porque entonces tienen esos bitcoin estancados ahí o esos dólares en paypal estancados ahí entonces no le pueden dar la vuelta otra vez para ganar entonces es un tema es un tema vender a las personas de rating 1 incluso de rating 2 hay veces que hay problemas yo por ejemplo he tenido ya tres disputas en todo lo que llevo con esta plataforma donde me compran los bitcoin por ejemplo me compran 70 dólares en bitcoin ok a 14% de interés y luego de un mes me vuelven a sacar una disputa en paypal donde me dicen mira yo esta transacción no la autorice entonces yo tengo que meter una disputa que en realidad la plataforma de x coin te da todo para que tú puedas meter una disputa y ganar en paypal pero igual hay veces que igual las personas se terminan quedando con el dinero y con el bitcoin entonces x coin te devuelve ese bitcoin que tú vendiste a ese precio ellos tienen ahí una forma de devolverte los bitcoins simplemente les escribes un correo y les dices mira me echaron la transacción para atrás en paypal y se quedaron con el dinero de paypal en este caso con los dólares que tenía en paypal y x coin te devuelve esa cantidad otra vez en bitcoin para que los vuelvas a vender acá en esta plataforma espero ser bastante específico con esto porque va a haber veces que le van a hacer disputas y de verdad que es bastante fastidioso el tema de resolverlas por eso es que yo a las personas de rating 2 solamente le vendo hasta 70 dólares para que si me toca una disputa que no sea tan fastidiosa y a personas de rating 3 en adelante le vendo 130 dólares como máximo como máximo en dólares igual pueden ustedes solamente optar por personas que tengan solamente rating 4 y rating 5 que esas son las personas más serias y claro si ponen tasas de interés de lo más bajitas que hay por ejemplo en este caso la más bajita es de 10 porque a 9% de interés no lo puedes poner entonces con que pongas 10 está bastante bien le estás ganando a cada bitcoin por ejemplo ahorita que está 8000 le estás ganando el 10% que son 8800 y claro que es un muy buen dinero de más que te están dando por el bitcoin entonces bueno la mayoría de las personas les recomiendo que usen las opciones 4 y 5 claro que se va a demorar un poquito más en venderse esos bitcoin porque no muchas personas tienen este tipo de verificación pero van a estar seguros a la hora de que paypal no le eche las transacciones para atrás yo realmente he ganado mucho mucho dinero con esta plataforma que me permite vender el bitcoin a un precio mayor entonces es algo increíble porque es que no puedes perder simplemente no puedes perder siempre te llegan más dólares de lo que tienes en bitcoin y claro que es algo increíble 100% recomendado igual aquí en Activity vean que se me han vendido los bitcoin prácticamente el mismo día que los deposito o sea yo deposité estos bitcoin el mes 5 en mayo 20 y deposité 48 dólares que había obtenido totalmente automático con robots de trading justamente ese día ya se vendieron 31 dólares y ya me quedan 25 dólares solamente para vender entonces imagínense antes esto no pasaba tú podías depositar y esperar 3, 4 días para que se vendieran los bitcoin pero ahorita como hay una demanda tan alta los bitcoin se están vendiendo súper rápido súper súper rápido y este balance de 25,85 no se me han vendido todavía porque creo que esto no llega al mínimo necesito tener por lo menos 30 dólares para vender en bitcoin y que me paguen a paypal pero créanme si ya tuviese acá 30 dólares en bitcoin posiblemente ya me los hubiesen comprado porque de verdad que la demanda en bitcoin ya que yo estoy en esta plataforma por hace mucho tiempo si se ha incrementado bastante los bitcoins se están vendiendo súper rápido acá me pasó lo mismo como llegué a 27,37 o sea tuve un depósito que hice ese mismo día quizás lo hice el 16, el 18 ya se me vendieron los bitcoin entonces fue algo demasiado demasiado rápido que me ha pasado y eso ha sido gracias a que yo estoy constantemente depositando y apenas deposito se me han vendido los bitcoin demasiado rápido claro que si tienes cantidades muy grandes de 4,000 dólares, 8,000 dólares en bitcoin se te van a vender muchísimo más lento porque las transacciones son de 100, 200, 300, 500 dólares he llegado a ver en Xcoin pero bueno no recomiendo quizás vender cantidades tan grandes con que vayas vendiendo de a poquito de a 30 dólares, de a 50 dólares, de a 100 dólares uno va generando una muy buena cantidad en dólares lo cual yo les recomiendo 100% hasta aquí les dejo el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regálenme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos ¡Chau!